Nicolás Maduro sigue demostrando que es un peligro para el mundo entero. Ahora, Delcy Rodríguez podría acabar en manos de la justicia de Estados Unidos. Aquí lo explicamos. Con la presión de Estados Unidos y la Unión Europea, se investigan aún los lazos de Delcy Rodríguez y el régimen de Nicolás Maduro con el gobierno de Pedro Sánchez en España. Se habla de una red para el tráfico de mercancía ilícita y pagos en efectivo con maletines. Es por ello que Pedro Sánchez y Zapatero, e incluso Borrell, están siendo investigados por los Estados Unidos. El vínculo de Delcy Rodríguez con la llegada en un avión a España con una prohibición absoluta de la Unión Europea no ha acabado. Los Estados Unidos buscan nuevas pistas que indican lo que está sucediendo. Se dice que las 40 maletas de Delcy Rodríguez en barajas iban abarrotadas de billetes. Esto ha sido investigado por la DEA. Se ha descrito que eso es parte del puente entre los vendedores de mercancía ilícita de Venezuela con el gobierno de Pedro Sánchez. En esto estaría involucrado el gobierno del PSOE, Podemos, y ya que estarían aliándose con criminales para financiar todo lo que necesita el Ejecutivo. Esos criminales solo mandan maletas para corromper a los políticos, no para financiar la deuda. Una mención muy clara al encuentro entre Delcy Rodríguez en barajas con José Luis Ábalo. El Tribunal Supremo reactivó el polémico Delcy Gate en la fiscalía y se maneja el futuro del caso. Y es que la DEA ha presionado a través de la diplomacia de los Estados Unidos su interés en resolver lo que parece ser una organización criminal que incluye a altos dirigentes de Venezuela y también de España. Eso es obvio, pero tienen que probarlo. Algo que podría poner no solamente a un zapatero o rele en aprieto, sino a una Delcy Rodríguez en la cárcel. El dinero de las maletas de Delcy Gate fueron a parar a manos de partidos y organizaciones de la izquierda española. Y hemos visto cómo ha actuado la izquierda española para favorecer a Nicolás Maduro. También han tratado de abandonar a Juan Guaidó. El episodio del aeropuerto Madrid-Barajas sigue siendo perseguido y muy investigado de cerca por los Estados Unidos. Recordemos que la administración de Donald Trump ha dado varios tirones de orejas a Pedro Sánchez por la sospecha de que dejó huir al pollo Carvajal y también por el distanciamiento con Juan Guaidó y por sus vínculos. Con el régimen de Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez no podrá salir ni siquiera del país porque hay una acción encubierta preparada para su detención. Ella se ha implicado en los negocios más sucios de Nicolás Maduro. Algunos del círculo de Nicolás Maduro, por lo menos, han evitado tocar ese tipo de negocio. Pero no fue así con Delcy Rodríguez. Así que ella podría ser detenida a sí misma. Como fue detenido el exministro de Defensa de México en los Estados Unidos. No había una orden, ni siquiera una búsqueda ni recompensa. Delcy está ahora en la mira de la DEA de los Estados Unidos. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.